que vuelve a la pantalla del canal caracol que el reality más esperado el que a todos nos pone a reír a llorar a sufrir a apretar hoy vuelve la voz pero pues en esa época la música no existía pero un poquitico no más si me reciben con mucho gusto me presento no tengo ningún problema ahora puedo ser la voz que es también porque se supone que después de cierta edad uno vuelve a ser un niño señor no no creo carlito nos preparamos para esta noche el gran lanzamiento en el canal caracol esto es una vaina absolutamente espectacular yo ya tuve en la posibilidad de ver por ahí en una sala de edición lo que puede ser el primer capítulo y no pare de llorar pero también de emocionar me porque realmente creo que va a ser un programa que va a cambiar la historia de la televisión y se les digo totalmente en serio porque entra bastante renovado y empezando por sus presentadores y con los nuevos jurados se acompañan a andrés sepeda que obviamente es el rey y es el presidente del jurado porque esto sí fue el maestro andrés sepeda en calle jíndo que rico poderlos acompañar aquí en el set y si celebrando hoy el estreno de este formato tan bonito tan especial y que viene muy renovado como carlitos dice que es la voz kids y además me acompaña aquí en el set mi querida cani garcía compartir las sillas de la voz kids yo me muero por esta mujer yo me conozco todas sus canciones de hecho voy a hacer audición con una y cuéntale a todos los oyentes y televidentes de la calle sobre tu experiencia ha sido maravilloso como dice tenemos a nuestro presidente andrés con quien nos la estamos pasando espectacular tenemos una cantidad de talento impresionante uno pensaría que el año pasado hubo la voz kids así que este año como que pudieron no pensar bueno ya vinieron mucho a audicionar y este año el nivel todavía se sigue superando y eso de esas cosas súper lindas hay un montón de innovaciones en el programa que bueno que irán viendo que nosotros nos tiene muy entretenidos a la vez y nada y creo que al mismo tiempo pues también cosas del formato que han ido cambiando y en aparte pues otro entrenador al que queremos muchísimo que es nacho que viene por ahí de los niños que se han presentado que te ha sorprendido me ha sorprendido las canciones los géneros musicales en fin pues mira por un lado la cantidad de géneros musicales que es es absurda porque uno pensaría bueno no todos van a venir a cantar más o menos un mismo género y todo lo contrario tiene desde tiene desde gente de niños que vienen a cantarte ranchera vallenato pop cumbia de absolutamente todo y cuando los pones a hablar y les pones a los pones a hablar y les les preguntas las cosas la preocupación que tienen por su país el amor que tienen por el país como te hablan con una madurez que nosotros relajamos que decimos nosotros jamás a nuestra a la edad de ellos teníamos la capacidad ni la nada nada de esto sí que ha sido muy 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 lindo la experiencia hasta el momento y bueno con una alegría enorme de que ya hoy la gente va a poder ver en pantalla es maravilla bueno llegó el tercer jurado señores directamente de ver si ya lo vamos a alambrar en un momento en un momento lo vamos a alambrar si el maestro se pega el micrófono como le va don nacho que que maravilla de verdad que que bueno tenerlo aquí en la cabina de la calle pero sobre todo aquí en colombia como jurado de este programa tan bello bueno al igual que mis compañeros y mi compañera estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad creo que es una bonita experiencia y un bonito regalo para nosotros nutrirnos el alma y para poder aportarle también algo a la cultura aquí en colombia y algo por supuesto también al crecimiento de todos estos jóvenes que están soñando con con cumplir sus sueños no de ser artistas que tienes un sentido de humor muy particular y nos hemos dado cuenta en los compañeritos gracias pero es pero ese ya porque es de noche a esta hora no todavía no tenemos sí sí por supuesto todos muy ansiosos de ver el programa y de que la gente se conecte porque lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo así se nota bueno y el presentador que llega pues no lo quiero decir es que que nacho tiene una alarma como eso de las 12 30 del mediodía ahí se le dispara el taco ahí se le dispara el taco paquete ahí te digo que es otro dios mío es de noche carlitos aprovecha los estados reyes yo creo yo creo que es cuando se toman el cafecito el tíntico colombiano se ha tomado el tíntico colombiano que tal pero claro no soy más y hasta más en esta temporada llega como presentador el gran y queridísimo igual gracias carlitos por primera vez en este formato que siempre he amado siempre me ha encantado desde que llegó a nuestro país hace cuánto se pega 10 años y la voz quizás hace como unos 7 entonces la verdad además que me la vida este premio de estar con los niños con las niñas y con los adultos mayores con los abuelitos de este país esto es un regalo de la vida de verdad porque además son seres que le como decía nacho ahorita lo recargan a uno le enriquecen a uno el alma además el rol de la obra y mío yo soy al lado de la obra cuña no crean que van a este a este vejete solo sino con la hermosa de la obra cuña que es una belleza que ya viene el rol de nosotros es como ser como mediadores de todas las emociones que nos producen estos tres entrenadores o son entrenadores estos muchachos son entrenadores ellos le están diciendo todo el tiempo en la voz quizás no se juzga nadie a mí eso es lo que más me impresiona lo que hacen ustedes porque cada vez con cada niño con cada niña tienen unas palabras espectaculares de motivación de impulso los mejor dicho como los tratan es hermoso lo que hemos grabado ahora es impresionante pero es verdad es imposible crossfit iván con tu altura cómo haces para agacharte para entrevistar a los niños yo tengo que tirarme al piso rodillas peladas yo tengo que tirarme al piso rodillarme porque además hay momentos tan emocionantes que uno quiere como es pichón a estas criaturas uno tiene que controlar porque ellos tienen que vivir su momento y es uno como con ganas de estriparlo yo no me aguanto y me y como has manejado también las emociones digamos el corazón no yo no manejo eso cuando a un niño le dicen que no hay dios no yo no manejo eso no yo no lo recibes yo 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 decidí atado en este programa yo lloro como una magdalena es impresionante claro sí y nada que hacer lo que nos dice chela nuestra directora dice nada pues sé tú qué hacemos y yo hago unas muecas impresionantes porque me la paso conteniendo la lágrima pero no se puede no se puede y cuando dicen que no es muy duro cierto es duro pero ellos lo toman muy bien ellos lo toman muy bien realmente los adultos son ellos nosotros los infantiles acá inmaduros totales somos nosotros llorando y mal y ellos lo toman súper bien y una cosa hermosa del programa es que tú ves que uno solamente por ejemplo en el caso de cuando están los tres en batalla uno solamente va a pasar y los otros dos en vez de llorar están emocionados por el que pasó es una camaradería es una camaradería espectacular y una bofetada para nosotros como adultos de esa empatía que uno ha perdido con los años porque la vida también le da tanto cantazo a uno que uno pierde un poquito ese sentido de empatía o solidaridad con el compañero y emocionarte con las cosas buenas que le pasan entonces eso uno lo ve en la cara y nada lo toman también que yo creo que es una enseñanza también para nosotros que estamos ahí sentados y queda uno como un trapo viejo después de que le dicen que no pero lo que dice cani ellos salen felices porque aquí en esta experiencia todos ganan todo es ganancia todo cada instante que estás en la bosque todo es ganancia pero tiene que tener su ciencia yo creo que el que más sabe si ese pedado por supuesto para tratar los niños sí totalmente al principio uno se preocupa mucho obviamente hay que ser muy delicados y hay que ser muy empáticos y como sintonizarse con la energía de ellos pero a medida que han pasado las temporadas y ustedes también que han estado conmigo a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta de lo que dice cani la madurez emocional de estos chicos es superior a lo que uno se puede imaginar y la sola experiencia de venir al canal de participar en las audiciones de conocerse con los otros niños de venir a presentarse en el escenario no serán ustedes yo me doy cuenta que el solo hecho de que ellos estén allí en ese set salen asombrados con las luces con las cámaras con el público esa ilusión es incluso más grande que la de saber si pasaron o no nos ha pasado que hay niños que no que no quedan o que salen en alguna etapa del programa y eso no importa o no se dan ni cuenta si pasaron no se enteran si pasaron los padres porque la emoción es tan grande que pasa un segundo plano el tema de la competencia o del juego eso es lindo y eso es muy lindo porque ellos si lo ven como como se debe ver yo creo que sufren más ustedes no claro a la hora de dar un veredicto dios mío a la hora de explicarle a un chiquito que no quedó y uno se esfuerza un montón y resulta que están muertos de la risa no ni lo que decía acá ni ellos nos enseñan ellos son los maestros de el manejo y el control de las emociones andrés tú como entrenador has estado en casi todas las temporadas en todas si no estoy mal ha seguido el proceso de los que han estado en los en las realities antes en los concursos anteriores ha seguido ese proceso te has seguido viendo con ellos verme con ellos de hecho ahorita en estos conciertos que te he tenido este año yo he tenido oportunidad de llevar al escenario bueno y en otras ocasiones también a muchos de ellos cuando el evento tiene la característica de poder llevar un menor de edad o que están en condiciones para poder estar con nosotros en alguno u otro show los invitamos a que sean parte del espectáculo primero porque todos ya son súper cancheros hay unos que han seguido muy juiciosamente su camino por la música entonces no tienen ningún problema en subirse a un escenario a hacer duetos conmigo o a participar en los coros bueno y si he tenido la oportunidad de seguir la carrera de varios me los he encontrado en espectáculos y en programas de televisión y programas de radio dentro y fuera del país y es bonito porque se convierten primero son pupilos no parte del equipo y van pasando los años van creciendo y se empiezan a convertir en colegas y eso es muy lindo porque ya hay unos que ya están grandecitos hay otros que están terminando su adolescencia llegando a la adultez y tienen el recuerdo muy especial de haber pasado por el equipo de haber pasado por el programa y es algo que los marca de manera muy positiva entonces eso lo hace sentir uno muy orgulloso ver que estos chicos los que han seguido pues como ese camino verlos triunfar a mí me da muchísimo orgullo poderlos acompañar e invitarlos cada vez que podemos es una sabrosura lo que va a pasar esta temporada porque atención hay sorpresas sobre todo una muy puntual la del bloqueito hay el bloqueo Ivancho contémosle a la gente que es lo que va a pasar esta temporada Dios mío diferente porque claro están los pelados cantando espectacular y por supuesto que Cepeda, Cani y Nacho van a querer llevárselos pero la opción del bloqueo es la gran sorpresa de esta temporada el bloqueo es buenísimo porque le puso una dinámica a estos tres entrenadores campeona antes todos eran amigos y se giraban ya no este maldadoso es terrible se gastó todos los bloqueos se dieron cuenta que con Cepeda había que tener una estrategia, un complot y el bloqueo les permitió esto entonces los entrenadores cada uno tiene en su silla tres botones el botón rojo que es con el que se giran normalmente para ir por la voz y en el caso de Cepeda él tiene el botón de Cani y el botón de Nacho si Cepeda quiere botar, bloquear a Nacho oprime el botón de Nacho y se gira y Nacho ya no se puede girar se da cuenta cuando se va a girar y va a hundir el botón y no puede y ya ve la franja roja bloqueada y eso da una felicidad que ya no les puedo explicar Cani tiene el botón rojo el de Cepeda y el de Nacho y Cepeda tiene el botón rojo el de Nacho y el de Cani así se bloquean lo malo es que estos dos se han puesto de acuerdo para hacerme la vida imposible claro eso veo tiene que decidir a quien le hacen la maldad entonces yo tengo que resolver rapidísimo si me quiero voltear o no está clarísimo pueden ponernos solo un botón Andrés Cepeda pero es que hay voces increíbles hay voces increíbles y cuando oyen esta voz increíble dicen miércoles yo bloqueo a Cepeda porque si no se queda con él me toca ponerme las pilas y voltearme antes de que estos dos les de por sabotearme entonces hay que estar ahí muy en la jugada pero eso es apenas empezar porque lo que hemos empezado es lo que hemos visto hasta ahora claro claro nos han divertido pero cada uno busca unos niños con unas características específicas supongo también por sus géneros musicales no no bueno no 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 si no si no porque yo por ahí escuché perdón que te gustaba mucho de pronto si tocaran instrumentos o algo así si claro ese tipo de cosas si me gustan pero yo creo que todos tenemos en común que queremos diversidad entonces por más que no creo que nadie va a buscar yo no pensaría yo en el perfil de quien es Cani García y de lo que ella oye y de lo que ella representa musicalmente porque me perdería de un montón de ballenateros de un montón de niños que hacen música regional de un montón de otras tantas cosas entonces creo que si ha habido los tres hemos buscado mucha diversidad que no sea nuestro género que no sea únicamente lo que hemos defendido pero claramente como dice si yo voy a tener inclinación por los que tocan algún instrumento yo creo que todos también nos peleamos por ello pero si nos salimos un poquito creo que los tres de lo que es nuestra de lo que es nuestro proyecto per se individualmente como artistas pero obviamente esas decisiones de quedarnos con artistas que interpretan también instrumentos viene después de las audiciones a ciegas porque nosotros nos enteramos que ellos tienen los instrumentos en las manos después de que tomamos la decisión de girarnos antes no tenemos la oportunidad de verlo cuando se giran está con el botón de bloqueo y ustedes no en realidad si a mí me tocara si a mí me tocara estar en otra temporada creo que buscaría un retrovisor para hacer drama sería un negocio un espejito de maquillaje póngalo así a mí particularmente me llaman mucho los proyectos de los niños que vienen cantando música folclórica colombiana es una cosa que siempre me ha llamado la atención pero es importante que haya diversidad en el equipo precisamente para que el equipo tenga muchas opciones y pasa lo que dice Nacho los niños que vienen con instrumentos los tocan tan bien que uno no sabe si son los músicos que están tocando o son ellos mismos y nos sorprendemos que nos damos vuelta y es el niño con su guitarra o el niño con su acordeón o el niño con su trompeta lo que sea y eso no siempre sabemos cuando el niño viene con instrumentos es una cosa que nos damos cuenta una vez se agira la silla pero ahora aparte del bloqueo creo que el año que viene estaría bueno lo del retrovisor vamos a felicitarlo como en moto pero los niños los boclaria los bloquearan a usted no no pasa la estrategia definitivamente era necesaria porque la popularidad del maestro Andrés Cepeda obviamente es impresionante y claro me imagino todos los peladitos jalando para donde Cepeda había que inventarse algo pero no crean no crean hay niños que vienen clarísimo yo quiero a Nacho yo quiero a Karen desde el principio que se suben a venir acá ya vienen con esa mentalidad pero para que tú veas lo que funciona el bloqueo para que tú veas lo que funciona el bloqueo que muchísimos participantes que con los que yo giraba y bloqueaba a Cepeda al final me decían él le decía no pero Nacho me bloqueo y decía pero si yo me quería ir y se controla bueno me va a tocar pero de verdad a los niños se les hace una preparación previa es impresionante todo lo que pasa en la voz es muy bonito porque los sí porque es que esto es una escuela es que aquí mejor dicho lo que vemos en casa es un pedacito de toda la gran preparación que tienen los niños y las niñas entonces por ejemplo una de esas preparaciones es que les muestran sus entrenadores estos no son entrenadores la emoción de los niños y las niñas cuando mostraron que eran Cani y Nacho eran como es impresionante contemos un poquito más de eso Iván que es lo que pasa detrás de cámaras que es muchísimo y no se puede mostrar al aire porque no alcanza el tiempo pero sobre todo esa formación de los pelados el acompañamiento el rol que juegan los entrenadores en su vida en todo el tiempo del concurso es una escuela es que ahí se resume todo ellos vienen y se internan tienen clases vocales tienen acompañamiento psicológico eso es una belleza porque es que además estamos viendo pequeños de 5 años de 6 años que además puede que esos pequeñitos no vayan a ser cantantes y no se les dice que puede que quiera ser astronauta pero pero están jugando están jugando es que el tema del programa es que esto es un juego y esa formación le sirve claro claro hay acompañamiento psicológico hay profesores de canto hay profesores de voz hay de expresión corporal hay médicos hay no esto es de verdad que la logística de este programa a mí como primera vez yo estoy aterrado yo que llevo ya 77 años haciendo este oficio y yo llego y veo esto y yo digo como wow esto es mucho descreste esto es una máquina que funciona la experiencia para un concursante es completísima es que si el programa cubriera todo lo que pasa detrás eso serían 6 o 8 meses de programa al aire los niños llegan llegan todos a un hotel es solamente esa convivencia donde están todos los chicos compartiendo ese espacio todas las tardes llegan a sus ensayos llegan a estudiar sus coreografías llegan a aprenderse sus canciones les dan recreación les dan juegos tú les preguntas a los niños que es de lo mejor que han vivido en el programa y dicen no pues los amiguitos que he conocido porque se la pasan juntos haciendo combo jugando es una cosa muy linda me parece muy bacano que hablemos de esto porque esto no es un reality es un concurso musical es un juego porque es que en un reality se mostrarían todos esos temas de convivencias estas cosas que hay ojo hay unos papás y unas mamás y unos acompañantes con ellos se podría hacer claro con ellos sería otro reality eso es lo que hay papás y mamás que se están viviendo la experiencia más que sus hijos y deben sufrir demasiado los papás pero así como sufren gozan también ellos están divirtiéndose también están gozando viendo a sus hijos que les están regalando a ellos como padres una linda convivencia también una linda experiencia los están sacando de lo que normalmente viven de sus responsabilidades normales y de sus obligaciones entonces un regalo que a corte da a su hijo le está dando a sus padres también esto es una experiencia para todo el círculo una experiencia familiar para todos yo que llevo también varios años haciendo esto esa época del año en que llego aquí a Caracol a vivir la voz hits para mí es una época del año que yo atesoro porque me conecto con la energía de estos chicos porque cambio la película como dices vos me limpio vuelvo a mi casa feliz, relajado y uno absorbe todo esto que aprende uno con los chicos bueno y ahora que vengan los seniors es otra experiencia también fantástica pero es una época del año que yo siempre estoy esperando porque me desconecto de muchas cosas y me concentro en esta relación de entrenador concursante que es algo tan bonito y tan sano son unos momentos muy buenos ¿ustedes ven la historia de los niños también como la vemos los televidentes? no en esta temporada eso cambió porque antes no lo veíamos antes nos enterábamos cuando ya conocíamos los niños pero ahora tenemos la oportunidad de darnos la vuelta a conocer el niño y hay niños que traen historias fantásticas y les preguntamos bueno pero cuéntame tú de dónde vienes y dicen ¿quieres conocerme? y te digo algo obviamente el público que va a estar viendo tanto el que está presente como el que está en su casa se vive en la historia contada por el niño pero para nosotros como coaches esa historia es el doble de fuerte porque a nosotros muchísimas veces nos toca decidir si el niño se queda o la niña se queda o avanza y nosotros no podemos vernos sugestionados por la historia tenemos que respetar también el hecho de que el programa se llama La Voz y que tenemos que ser justos con lo que está sucediendo entonces es súper fuerte decir no puede ser que este niño que sabemos su lucha que sabemos la lucha de sus padres en este momento no va a tener la oportunidad de pasar pero reconocemos también que todo lo que ha sucedido anteriormente ya para ellos es ganancia y es un regalo pero no deja de ser fuerte ustedes también son grandes artistas obviamente pero también fueron niños alguna vez entrevistando a Alejandro Sanz me contaba que le había pedido una raqueta al papá y él pensó que iba a ser tenista y resulta que era para tocarla como si fuera guitarra la pregunta es ustedes de pequeñitos que anécdotas tienen de cuando eran niños y soñaban con ser esos grandes artistas que hoy son por ejemplo Maestro Cepeda Canis Nacho que recuerdan yo me acuerdo mucho que yo llegaba a mi casa del colegio y ponía la música que más me gustaba y cogía una raqueta o una guitarrita de juguete que yo tenía y me imaginaba jugaba a que estaba en un escenario cerraba los ojos y me imaginaba un público y me imaginaba un concierto y ponía la música que me gustaba y estaba mi concierto en vez de hacer tareas pero sí esa ilusión era presente y los juegos muchos de los juegos infantiles míos iban enfocados a imaginarme una realidad en un futuro que fuera musical y yo creo que esa visualización que uno hace de las cosas cuando uno es chiquito van empezando a construir y aterrizar esas ilusiones y esos sueños cuando uno juega a hacer termina haciendo Ani que recuerdas tú por ejemplo yo recuerdo por ejemplo la primera vez yo nunca había mi familia pues era un descaso recurso nunca habíamos ido al cine y yo recuerdo que una vez estábamos escuchando así la radio y decían si llama algún niño o niña que cante le damos taquillas para que pueda ir al cine con su familia entonces mi mamá abre los ojos porque era como que vente que vamos a llamar y yo decía pero que voy a cantar yo no cantaba cantaba en mi casa así y entonces bueno llamamos y contestaron el teléfono y entonces mi mamá ahí me puso a cantar me acuerdo que una canción que se conoce en todo el mundo se llama mi viejo San Juan claro y entonces pues yo me puse a cantar mi viejo San Juan y nos dieron taquillas para ir al cine y comprar así palomitas todo esto y para mi familia fue como que la primera vez que obtuvieron como que poder salir y algo tú sabes que no tuvieron ellos que no tenían el dinero para pagarlo y que fuera a cambio de algo que yo pude hacer y fue como que para mis papás como que esa vez de decir pues la nena canta de verdad porque si la dieron taquilla para ir al cine aquí tenemos un proyecto que linda historia a mi me pasó algo parecido como lo de Alejandro Sanz pero con un cepillo de cabello que era el micrófono y entonces ya yo estaba cansado de comerme los cabellos de mi mamá que se le quedaban todos pegados se le quedaban todos pegados en el cepillo y yo así le dije a mi mamá tú no puedes regalar un cepillo en vez de pedirle un micrófono y me dije muchacho ¿y para qué tú quieres un cepillo si tú todo el tiempo tienes el cabello rapadito porque yo tienes el cabello rapadito no no era para cantar con un telepeo yo no ponía para cantar con un cepillo no comerme tus cabellos atención porque esta noche en el canal Caracol vuelve la voz que y están callejeando a esta hora en la calle la manda más el maestro Andrés Cepeda la hermosa y maravillosa Cani García el grandioso Nacho y el nuevo presentador de esta temporada Iván Lalinde un aplauso y ya viene vamos a poner a cantar en un momento en segundos viene aquí en callejeando en la calle la manda más la radionovela la voz sin kids sin kids en donde estos atención yo espere no no cuente todavía en donde estos pequeñajos de este programa van a participar para ver si logran conquistar los corazones de estos maravillosos entrenadores esta noche a las 8 en punto gran lanzamiento a la nueva temporada de la voz que la noche ¡es chau! ¡suscríbete! ¡es chau! ¡es chau! ¡es chau! Gracias.